En la parte sur de la ciudad de Cuenca hemos tenido un corte de más de 24 horas del servicio de agua potable. Esto ha ocasionado violación a los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes y de todas las personas que hemos visto privadas de líquido vital del agua durante más de un día sin previo aviso del señor economista Osvaldo Larriba, lo cual realmente hace que ver que los servicios públicos de tapa no están siendo prestados de manera idónea y eficiente. Hasta el día de hoy no se ha informado públicamente de parte del economista Osvaldo Larriba la causa de esta suspensión del agua en el sector sur de la ciudad. Lo que sí conocemos es que las familias cuencanas, los ciudadanos, estamos muy indignados y muy preocupados porque se está manejando en forma deficiente y con manifiesta ineptitud la administración pública de tapa en nuestra ciudad y los cortes de agua vienen siendo ya continuos periódicos y esto ocasiona problemas y ante esta actitud negligente de los que manejan etapa yo creo que los cuencanos deberíamos exigir la renuncia del gerente de etapa y pedirle al alcalde que nombre funcionarios que presten servicios de calidad a los cuencanos.